El concierto de Alejandra Guzmán ¿Por qué dejar de joder? ¿Por qué vamos a pasar por el pueblo? Pero mi amor, me está encandilando, yo estoy trabajando Pero es que no me digas dejar de joder No es que no puedan entrar Una, dos también Ángeles o demonios, ¿quién tiene la razón? ¿A quiénes les creemos? ¿Quiénes son los protagonistas y los antagonistas? ¿Hasta cuándo los reporteros seguirán siendo mártires de su propia profesión? ¿Hasta cuándo seguiremos aguantando a los periodistas vedettes que se hacen las víctimas? ¿Y hasta cuándo la exclusividad en los conciertos o eventos da derecho a maltratar a los demás? En fin, la misma historia de siempre ¿Ángeles o demonios? Pero mira, aquí todavía tienes la mentalidad de no querer compartir Y tener unas exclusividades y unos egos que son bien estúpidos Agresión para mí es que tengan un puñete Que te empujen, que te boten fuera como un perro Para mí eso es agresión ¿Qué es agresión para ustedes? Prefiero mantenerme al margen Ah ¡Gracias!